Quiero hacer una advertencia preliminar El disco que voy a mostrar a continuación Si bien dice que es un disco que creo tener solo yo En realidad es un decir No creo que sea el único que tenga ese disco Pero me refiero a que aquí a la redonda Y mucho más allá probablemente nadie más lo tiene Sería bueno que si tú tienes este disco Me lo compartas en los comentarios Y me hagas saber que también lo tienes Y te gusta y bueno y eso Así que disfrutemos del video que les voy a mostrar a continuación De este disco que creo tener solo yo Que tal amigos como están Hoy estoy retomando una sección que nos hacía ya hace un buen tiempo atrás Que es este disco que creo tener solo yo Ya he dicho un montón de veces Vieron nuevamente la introducción Que ya tiene como no sé si uno o dos años Y es cierto Insisto no creo que solamente lo tenga yo Pero la verdad es que tenía ganas de hablar de un solo disco En mis últimos videos he estado mostrando Por la temática que he ido tratando Varios discos Y hace rato que no hacía un videito En el que hable de uno solo Por eso dije bueno voy a retomar esta serie De los discos que quiero tener solo yo Y hoy día te voy a mostrar Slash El disco homónimo del guitarrista de Guns N' Roses Slash Y que sacó el año 2010 Un espectacular discazo O sea este es un disco de rock Ya así Si decimos es un disco de hard rock Si obviamente porque es como el estilo característico de Slash Es el estilo que tiene Guns N' Roses Que tuvo en Velvet Revolver Pero en realidad Este es un disco de rock Son 14 temas Y es su primera incursión ya como solista de lleno Este disco lo grabó cuando En el 2009, 2008, 2009 Cuando se termina la gira con Velvet Revolver La gira del disco Libertad El segundo disco Se termina el último show que fue en Amsterdam Y en cuanto baja el escenario Despiden lamentablemente a Scott Wayland Que ya estaba muy perdido con el tema de las drogas Y bueno Lo despiden al vocalista Se termina la gira No dieron por terminada la banda De hecho el mismo dijo Probablemente va a haber un tercer disco de Velvet Revolver No sé con qué vocalista Y tampoco sé cuándo va a ser ese disco Pero mientras tanto Él quería despejar su mente Y hacer un disco Solo Sin estar atado A ningún grupo Sin conflictos Sin que nadie le diga No, pone eso Pone esto otro No es cierto Este tema es muy largo Este tema es muy... No, no Él quería hacer un disco como él quería Y lo más importante Con el estilo que él quería No quería tampoco meterse en ningún género en específico Entonces bueno Escribió 14 canciones Y una vez que escribió las canciones Empezó a pensar Bueno ¿Quién las va a cantar? Y dijo Me gustaría que cante este Este otro ¿Sabes qué hizo? Al final Buscó a 12 A 12 frontman A 12 vocalistas Para interpretar este disco Solamente En dos canciones Se repite el mismo frontman Que es Miles Kennedy De Altra Rice Que fue el que después lo acompañó en la gira Y para mí fue un acierto total Porque Miles Kennedy es un tremendo intérprete Un tremendo vocalista Y pudo Si bien Miles Kennedy canta dos temas acá Pero Miles Kennedy se acopló muy bien a cantar el resto de los temas del disco En la gira Así que fue un tremendo acierto También hay un tema que es netamente instrumental Donde toca con Doof McKeon y Dave Grohl Imagínense Pero Dave Grohl en la batería Y su compañero Doof McKeon en el bajo Se hizo músico de sesión Me parece mucho Que el baterista en este disco es John Freeze El que hoy es el baterista de Foo Fighter Ese fue el baterista de sesión acá No sé si en la gira Me parece que no Pero sí en la sesión O sea acá en el disco Canta con músicos como Ozzy Osbourne Lemmy Kilminster Chris Cornell Adam Levine ¿Qué otra cosa podemos tocar? Hay un tema que lo canta con Fergie Con Fergie de Black and Peace No es algo tan raro Considerando que en alguna ocasión Slash también se subió al escenario Con Marta Sánchez Entonces la verdad es que él hace lo que quiere A él le gusta incursionar en este tipo de cosas Los músicos son así Así como a uno Le gusta escuchar harto tipo de música A ellos también De repente uno cree que no Si los músicos solo tocan un tipo de rock No, no A ellos le gusta igual Incursionar en todos los estilos Bueno acá Slash se dio el gusto Y la verdad es que todos los temas son buenos Incluyendo el de Fergie También que es un tema bien movido Bastante como bailable Muy buen disco en general Te lo recomiendo También cierra por ejemplo con Iggy Pop Hay un tema que se llama Nothing to Say Slash contó en una entrevista Que cuando hizo ese tema de metal Había pensado en Dave Mustaine Pero dijo Bueno Ya la verdad es que tengo Hartos vocalistas De esa generación en el disco Entonces su manager Le propuso a alguien más joven Y ahí buscaron a este chiquillo Que se llama A Mr. Shadow Del grupo de Avenged Zenfork Ahí lo buscaron a él Está muy muy bueno este disco Te lo recomiendo A mí la verdad es que Me costó un montón Encontrarlo en físico Estuve años Buscándolo en las plataformas Aquí y allá No es cierto No aparecía No aparecía Hasta que de tanto Apareció Y me lo compré Sin pensarlo Es un Ya Me salió A un precio Normal Y pero lo que me pasó Fue que Al poco tiempo de tenerlo Yo viajo a la capital A Santiago de Chile Y lo encontré en vinilo Y resulta que yo lo veo en vinilo Y dije Mira con todo lo que me costó Encontrarlo en CD Y ahora recién que aparece en vinilo La verdad es que Ni siquiera pregunté el precio Ahora me arrepiento Sabes que podría preguntar El precio Quizás lo podría haber tenido En vinilo también Ahora me arrepiento De haberlo tenido en vinilo Este disco Que ya casi no se encuentra Por eso digo Es un disco que quiero tener Solo yo No porque sea un disco malo Sino porque un disco Difícil de conseguir Yo ahora creo que lo he buscado De vuelta y no aparece Y el vinilo tampoco Alguien compró ese vinilo Lo está disfrutando No sé si esto Pero bueno Si algún día lo veo de vuelta Quizás no perdone Y me lo compré De momento lo tengo en CD Lo disfruto en CD Te lo recomiendo El disco se llama Simplemente Slash Después A raíz de la gira Que fue con Miles Kennedy Formó como un grupo Que hoy se llaman Slash Slash Kennedy And the Copy Rainson Y los compiladores Algo así Sacaron después Como dos discos más O tres me parece Del mismo estilo Pero ya más ha marcado Lo que es un grupo Este yo diría Que es el disco Solista Solista Slash En la que él Escribió Los temas A su gusto A su pinta Y se dio Todos los gustos Que él quería Entonces Muy bueno Está muy bueno Dura más o menos Cerca de una hora Y es un disco De rock O sea Si tienes ganas De escuchar Ningún grupo en específico Tienes ganas De escuchar música De rock Este es el disco Slash Eso te quería mostrar Entonces en el día de hoy Ahí está Te lo dejo Entonces para que lo busques Voy a estar pronto Ya con otro video Con otras temáticas Y hoy día Estuvimos retomando Entonces Este disco Que creo tener Solo yo Coméntame Si tú lo tienes Si lo has escuchado Si quizás tú fuiste Que se compró ese vinilo Que yo dejé pasar Bueno Coméntame aquí Qué opinas de esto En los comentarios De qué otro disco quizás O qué opinas Del resto de los trabajos De Slash Lo que tú quieras Lo que tú quieras En realidad Yo siempre respondo A los comentarios Me gusta esa interacción Que hay con Con los usuarios de YouTube Saludos Soy Ricky Rock Y pronto más Rock